Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que con motivo del mes aniversario de la historia mexicana vamos a tener para todos ustedes, van a ser tres conferencias las que vamos a tener, lunes, martes y miércoles, con temas que nos van a permitir reflexionar sobre la historia de estos últimos 20 años. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Muy bien. El día de hoy tenemos la conferencia dos décadas de derecho a la información, de la utopía, a la concentración mediática y nos acompaña Genaro Villamil, especialista en política y medios de comunicación masiva para quien le pido un fuerte aplauso. Me voy a permitir leer una reseña de Genaro Villamil, periodista y escritor mexicano, estudió licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 inició como reportero y coordinador de la unidad de análisis especializado en el financiero, posteriormente fue editor del financiero sureste, coordinador de asuntos especiales en la jornada donde publicó su columna dominical, República de Pantalla. Fue coautor con Carlos Monsivales de la columna Por mi madre, bohemios entre 1999 y 2010, publicada en la jornada y proceso. Desde 2011 dirige el blog especializado en temas de comunicación militar y comunicaciones, homozapin.com.mx, colabora en los portales informativos del proceso.com.mx, sin embargo .mx y de la revista Zopa. A través del Grupo Oaxaca impulsó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dio origen al IPAE en el 2002, integrante de las rondas de negociación para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión 2001-2002 y en las reformas constitucionales en telecomunicaciones en el 2013, en materia de derechos de audiencia y derecho a la información. Entre sus publicaciones destacan Ruptura en la Cúpula, Los Desafíos de la Transición, El Poder del Rating, De la Sociedad Política a la Sociedad Mediática, La Televisión que nos gobierna y La Guerra Sucia de 2006, entre otros títulos. Les vamos a agradecer a todos los presentes que apaguen su teléfono celular o al menos que lo pongan en el modo silencioso, por favor, para que todos podamos disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Nos dejamos en general un organismo. ¿Aquí sentado o para...? Como uno. Sí. Como te acomode. Bueno, pues claro, puede ser un poco, pero no. Pero pues hacemos algo colectivo. Muchas gracias, muchas gracias al museo por la invitación. Es muy halagador estar en el aniversario de las dos décadas de este museo. Qué paradojas de fechas. En el año más duro, el final de un ciclo, que fue el 94, el museo surge y dos décadas después también cumple un aniversario en una coyuntura también muy importante, quizá una coyuntura crítica de donde vamos a decir cosas interesantes e importantes que evidentemente vamos a poder charlar aquí y que tiene que ver no solamente con el tema que todos sabemos de los 43 estudiantes desaparecidos, sino que tiene que ver también con el tema que vamos a abordar en la conferencia que tiene que ver con el derecho a la información y con toda esta, yo le llamaría una, bueno no le llamaría, le llamo una rebelión ciudadana, una rebelión cívica contra el ocultamiento, la mentira y la corrupción, que tiene que ver con derecho a la información. No nos explicaríamos nada de lo que está sucediendo en el país y en buena parte del mundo con las comunidades mexicanas y no mexicanas si no se estuviera generando una centralidad y un nuevo movimiento ciudadano global en relación con este tema que durante dos décadas, bueno voy un poquito más atrás, durante tres décadas ha sido excluido por la clase política mexicana porque no le entienden, porque le tiene miedo y porque es muy incómodo para una cultura política que está acostumbrada al ocultamiento enfrentarse al reclamo ciudadano permanente del derecho a la información. Si nos remitimos a tres décadas, el 80, incluso febrero del 80, para los que somos jóvenes revisos es bonito cuando uno puede decir que ya tiene bastante edad para ser joven de nuevo. En febrero de 1980 la UNESCO dio a conocer un informe titulado Un mundo voces múltiples elaborado por Sean McBride y otros colaboradores Este informe que fue conocido como el informe McBride de la UNESCO ya casi nadie habla de él dejó una profunda huella entonces porque planteó escenarios y pronósticos que se han cumplido con el tiempo McBride y sus colaboradores afirmaron que una tendencia hacia la concentración empresarial de las corporaciones dedicadas al negocio de la información y la comunicación representaría una amenaza para la democracia y un riesgo para el derecho a la información Ellos en ese informe vincularon este fenómeno con el desarrollo de la tecnología Para entonces, apenas se habían dado los primeros grandes avances de la comunicación satelital No existía la plataforma de internet de uso masivo y menos las redes sociales o la web 2.0 que en la primera década del 2000 irrumpen en el escenario de todo el mundo El informe se centró mucho en el papel de la concentración en los medios electrónicos especialmente la televisión y la radio así como en los medios impresos Pero una de sus advertencias fue muy clara y creo que es necesario retomarla en este momento La innovación tecnológica es un arma de dos filos sentenciaron los especialistas de la UNESCO Gracias a la comunicación por satélites ha aumentado considerablemente el número de los canales de televisión Esto podría conducir a una diversificación de los auditorios o mediante la intensificación de la competencia podría llevar a una estandarización del contenido u homogenización del contenido y a nivel internacional podría acentuar la dependencia cultural al incremento del uso de programas importados Esto lo escribieron en el 80 En el 2014 nosotros podemos decir que tenemos muchos canales y que los que pueden tener acceso a televisión restringida pues pueden tener muchos canales y muchas cosas pero se ve lo mismo Es la misma manera de ver el mundo del infoentretenimiento al estilo norteamericano No se equivocaron en ese escenario La concentración tiende a una creciente homogenización de los contenidos tanto en las plataformas de televisión de cable como de televisión abierta o en los productos más populares de internet Al mismo tiempo las audiencias también se diversificaron y especializaron pero paradójicamente los medios han sido mucho más lentos para entender esta especialización y segmentación de las audiencias En México la primera gran reforma político-electoral de 1977 a 79 abrió entre muchos otros temas el derecho a la información como parte de la liberación del sistema autoritario de entonces pero fue el tópico menos aterrizado y desarrollado en las legislaciones y medidas concretas Hubo foros, mesas de debate, exponencias no sé si alguno de los aquí presentes se acuerda de Reyes Heroles y de toda esta serie de reformas que derivaron en un cambio al artículo sexto constitucional y el séptimo Por ejemplo, la reforma del artículo sexto de la constitución dejó una frase casi enigmática que nunca se desarrolló en la ley secundaria alguna El derecho a la información será garantizada por el Estado Fue una frase que despertó muchas expectativas pero dejó pocas conversiones Ni siquiera se incorporaron algunos conceptos que el propio Estado mexicano ha formado y ha firmado en convenciones internacionales y ante la ONU como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Este artículo que a veces se cita mucho de hecho hay una organización que se llama artículo 19 Poco reconoce y no está de más recordar que dice este artículo 19 que México firmó y que está por encima de la Constitución mexicana incluso Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones de investigar y recibir informaciones y opiniones de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Este artículo hay que leérselo a gente como Javier Duarte de Gobernador de Veracruz o quizá a alguno de los colegas por esta región que tiende a criminalizar a los usuarios de Facebook o a los usuarios de Facebook diciendo que ellos están promoviendo a través de sus cuentas el terrorismo en algunos casos o los tumores, etc. El artículo 19 de esta convención dice que no se puede molestar y la molestia incluye todo de llamarlo a declarar menos encarcelarlo a causa de sus opiniones de investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión En ese sentido el derecho a la información tiene tres ingredientes básicos que durante las dos últimas décadas ha sido la constante para poder enfrentar a eso que desde 1980 la UNESCO planteó como una tendencia doble mayor demanda por derecho a la información y mayor concentración al mismo tiempo en el mundo empresarial de los medios Los tres ingredientes de este derecho son el derecho del ciudadano de atraerse información que es la posibilidad de acceder a los archivos registros y documentos públicos y de decidir el medio en que se lee se escucha o se contempla esa información es decir acceder y al mismo tiempo escoger o elegir a través de qué medio uno puede tener y difundir esa información Dos el derecho comprende las libertades de expresión de imprenta del libre tránsito en internet así como el derecho a constituir sociedades y empresas informativas para difundir Tres el derecho de recibir información de una manera objetiva oportuna plural completa sin menoscabo del tipo de plataforma tecnológica de la que se recibe esa información es decir este este tercer ingrediente obliga a quienes somos periodistas o a quienes son dueños de los medios de comunicación a tener que aportar información de una manera objetiva oportuna plural completa igualito que los de tercer grado ellos están en ese escenario pero no fue sino hasta la reforma al mismo artículo 6 constitucional mexicano realizada hasta la alternancia panista en el 2002 25 años después de la reforma del 77 que se incorporó uno de los elementos que constituye el vasto terreno del derecho a la información y que fue mencionado ahorita que fue el de acceso a la información ya informé parte de un grupo redactor de esa ley que se quedó se quedó digamos como uno de los pocos cambios reales o sustanciales que se hicieron durante el fauzismo digo nunca nos imaginamos que íbamos a crear otra burocracia espantosa que se llama IFAI pero bueno nadie sabe por qué el trabajo el caso es que si se incorpora ese derecho que es el de acceder que es el primer ingrediente del derecho a la información que uno pueda tener acceso a lo que lo que plantea y lo que tiene el Estado la libertad de expresión consagrada en el artículo séptimo de la constitución y claramente emparentado con el artículo 6 por abordar la condición sustantiva del derecho a la información ha quedado como uno de los ejes casi tocados en materia de la constitución pero difícilmente realizables en condiciones de control su visión o concentración económica de los medios de comunicación frente al poder político desde hace más de dos décadas el artículo 7 constitucional mexicano establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada a la moral y a la paz pública en ningún caso podrá secuestrarse en la imprenta como insumente al delito esta frase viene de una vieja ley que la ley de imprenta de 1917 realmente estos dos artículos el sexto y el séptimo se volverían a revisar hasta 2013 es ya en el gobierno actual con Reque Peña Nieto al frente del poder con el nuevo congreso que otra vez en el marco de la reforma de las telecomunicaciones y de la radiodifusión se vuelve a plantear una revisión para ver qué es lo que hacía falta todos sabemos que esta necesidad de replantear el derecho a la información no era una concesión gratuita del cofés digo del señor Peña Nieto él llega presionado por un movimiento ciudadano de jóvenes que en su momento se conoció como el yo soy 132 y que le planteó un desafío político y legislativo es decir democratizar el régimen de medios de comunicación y replantear su relación con Televisa que eran los dos factores y elementos como una respuesta o intento de respuesta a ese desafío que planteó el movimiento yo soy 132 se realiza la reforma constitucional que también tenía otra agenda la agenda también tenía que ver con la apertura del sector de telecomunicaciones a la inversión extranjera ¿sí? es decir romper con esta idea de que no podía haber extranjeros que pudieran entrar al mercado mexicano y que nosotros siguiéramos siendo territorio del celto toda la vida ¿no? y que también hubiera competencia en el sector de radiodifusión donde bueno ya todos sabemos que hay dos grandes televisoras que concentran el 99% de las frecuencias existentes en televisión abierta ¿sí? y además hay una de esas dos empresas que se llama Televisa que no solamente tiene el 70% 70% de las frecuencias de televisión abierta sino que ya tiene ahora en este momento el 62% de los suscriptores de televisión restringida es decir concentración en la abierta y concentración en la restringida la reforma planteaba que eso se iba a modificar y en las recientes modificaciones del artículo sexto y séptimo de la constitución se incorporan algunos elementos que venían incluso ya desde el informe McRae del 80 uno de esos elementos es que el Estado debe garantizarle a la población la integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal dos las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general este fraseo que puede parecer fraseo un poquito retórico tiene una connotación y una definición muy importante cuando un Estado como el mexicano a nivel constitucional define a las telecomunicaciones y en la radiodifusión como servicios públicos de interés general que significa que por encima supuestamente del interés comercial de las compañías debe estar el interés general y que las compañías tienen que garantizar el acceso a la telefonía al internet a las plataformas de televisión digital para poder hacer negocio con una concesión cosa que evidentemente les fue muy incómodo a los agentes dominantes en estos mercados tres la radiodifusión también es un servicio de interés general por lo que el Estado garantizará que sean prestadas condiciones de competencia calidad y beneficios a la población estos tres elementos fueron agregados al artículo sexto constitucional pero todavía más importante estoy permitiendo a la reforma constitucional la del 13 no a la reforma de la ley secundaria del 14 la de este año la reforma del 13 del 2013 en el artículo sexto constitucional agregó algo que es una bomba para el modelo Peña Nieto se le agrega a ese en el apartado 4 la prohibición explícita de que la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística justiciosa está prohibición vida también marcó que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuentas de terceros sin afectar la libertad de expresión y difusión en esencia estaban haciendo una reforma para prohibir que el modelo Peña por ponerle un nombre volviera a repetirse es decir que nadie compraba tiempo aire en la radio y en la tele y en los medios impresos para simular información y ganar cobertura sólo al final del artículo tercero perdón del artículo sexto se vincula la información con los valores que están establecidos en el artículo tercero de la constitución es decir enuncian que la información debe ser democrática considerando la democracia no sólo una estructura política y un régimen político sino un estilo de vida tres será nacional sin hostilidad y exclusivismos perdón dos y tres contribuirá a una mejor convivencia humana tanto por los elementos que aporta a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia en otras palabras el derecho a la información y la libertad de expresión de acuerdo con la convergencia de los ordenamientos constitucionales en México debe fomentar la tolerancia la libertad de creencias la promoción a la democracia combatir fanatismos ignorancia servidumbres racismos y prejuicios es decir el 80% del contenido de la televisión debería salir es una noción amplia de nuestros máximos valores cívicos vinculados a esta tarea del derecho a la información el punto fundamental es que este objetivo está muy lejos de haberse concretado en la sociedad y de ahí venimos a lo que sucede en el 2014 en este año ¿qué sucedió? que dentro de ah bueno perdón se me olvidaba algo fundamental en el artículo sexto constitucional se enuncia así como se enunció en el 77 el derecho a la información en términos generales se enuncia que el Estado garantizará el derecho a las audiencias en ese sentido si les puedo comentar que fue una batalla personal es decir junto con otras personas y otros colegas así como en el 2012 peleamos por incluir el derecho al acceso a la información en esta reforma era importante incluir el derecho a las audiencias como un elemento fundamental consagrado en la constitución lo logramos porque pues era sonaba bonito ¿no? si, si, si vamos a incluir el derecho a las audiencias ¿si? si, si, si vamos a vamos a hablar de los derechos de las audiencias la verdad es que les vale madre a los políticos porque no los entienden ¿si? porque si y si los entienden saben lo que eso significa nada más para darles una idea de lo explosivo que puede ser la defensa de los derechos de las audiencias el movimiento Yo Soy 132 se basó en uno de los derechos de las audiencias más importantes ¿cuál fue? ¿cuál era? ¿qué estaba pidiendo el hecho del 132? el origen ¿qué estaba pidiendo en el origen del origen del 131? derecho de réplica ¿si? o sea lo que estaban pidiendo los universitarios los de la Ibero lo que estaban pidiendo en el origen del movimiento era el derecho de replicar la cobertura informativa que se tuvo en el evento de la Ibero con Peña Nieto ¿no? ese es el origen es un derecho de audiencia ¿si? otro derecho de audiencia el de tener contenidos de calidad el simple la libertad de expresión que también es ahí siempre va a estar una discusión ¿no? muy muy peligrosa a veces porque también se puede usar el derecho de audiencia como método de censura pero era muy claro en la reforma constitucional que los derechos en la audiencia de los usuarios de internet del derecho a la información no le corresponden a la Secretaría de Gobernación ni a ninguna instancia política ser los responsables de vigilarlos y vigilar su cumplimiento sino a una entidad autónoma ¿si? autónoma del poder político autónoma del poder económico de los grandes corporaciones en especial de las televisoras y que no fuera un instrumento partidista como al final de cuentas ha resultado ser el IDE la CDDH todos estos organismos que se crearon en 20 años de transición mexicana muy nula y muy errática ¿qué sucede en el 2014? todos aquellos principios que se incorporaron en la constitución en la legislación secundaria en la reforma de telecomunicaciones y de radio destrucción son simple y sencillamente hechos a un lado hay por lo menos unos 16 elementos de anticonstitucionalidad en la reforma que se aprobó en junio de este año mientras la gente estaba gritando si fue penal y todos andábamos en bueno nosotros pero había una especie como de distractor evanescencia sobre el mundial se aprueba la reforma secundaria entre comunicaciones y luego luego la energética ¿no? y muchos de los planteamientos tan avanzados que es innegable de la constitución en la compresión de la ley secundaria son absolutamente violados uno para empezar el derecho a la información dos el derecho a las audiencias que simple y sencillamente se queda al margen no se especifica y cuando se especifica simple y sencillamente quien viola el derecho a las audiencias no va a tener ninguna sanción es como un llamado a misa decirle a la televisa ay televisa dale derecho de réplica a esos muchachos que acaban de ser llevados al penal de alta seguridad en Nayarit tú ya dijiste tú ya dijiste que son vándalos y violentos dale derecho de réplica no, no puedo ay les dijimos que dieran derecho de réplica y que no van a poder o sea así se podría concretar esta dinámica lo otro es que la concentración mediática la posibilidad de realmente abrir el tema de la competencia no se concretó con reglas claras en la reforma de telecomunicaciones hay muchos elementos en donde sí limitan el monopolio de telecomunicaciones que es Tercel de Tercel América Móvil Tercel Tercel pero todo lo que tiene que ver con el modelo de concentración en radiodifusión se pone por debajo del asunto o sea se le permite a Televisa seguir concentrando el sector o el mercado de la televisión restringida y ahí tuvo una discusión muy redada difícil de entender para el común de la gente sobre si era sector o servicio lo que debería regularse en radiodifusión y en telecomunicaciones finalmente a Televisa lo que le interesaba era que los legisladores incorporaran el criterio de regular por sector no por servicio porque al regular por servicio incluiría el servicio de televisión restringida y entonces ellos ahí tendrían que haber desincorporado alguna de sus empresas por ejemplo Cablevisión Monterrey o no comprar Cablecom o impedir la compra de Cablecom pero para mí lo más grave más allá de esta disputa corporativa entre los dos gigantes que ahora acaba de revivir con Easy más allá de esto lo que a mí me pareció más grave y que violenta el derecho a la información y los derechos de audiencia es el retroceso que implica que la Secretaría de Gobernación vuelva a tener el control y la vigilancia ya no sólo de los contenidos mediáticos es decir en el barrio y televisión sino el contrario y la vigilancia de los contenidos en internet ¿sí? le le bajaron un poquito al tono original de la iniciativa que era bastante represivo una iniciativa que ordenaba prácticamente la confiscación de las líneas telefónicas si la Secretaría de Gobernación decidía que podían ser reyes rosas ¿sí? la geolocalización de todos los aparatos y dispositivos móviles incluyendo computadoras potables si el Estado pensaba que era necesario hubo una protesta hubo una un escándalo internacional incluso sobre este tema lo que hicieron no fue eliminar por completo eso lo que hicieron fue pasarle la carga de la responsabilidad de la geolocalización y de los datos personales a las compañías ¿sí? y las compañías tienen que rendirle cuentas a Gobernación y al CICEN es decir si el CICEN y gobernación le dicen a TICEL a UNISTAR a DOCEL a cualquier de las compañías oye danos la base de datos y de geolocalización del teléfono de culadito de tal ellos deben tenerla y deben darla claro pueden decir aquí hay una orden judicial este juez ya ven que los jueces aquí en México son bien democráticos y bien confiables este juez ya dio la orden ah es una orden judicial cumplimos con la ley es muy riesgoso esto por eso lo que vivimos en dos años en materia de derecho a la información libertad de expresión derechos de las noticias fue luz y sombra una luz muy importante en el 2013 que fue la reforma constitucional que ahí queda es decir esa es un avance que hay que defender o hay que usar para contrastarla con lo que sucedió en este 2014 ¿si? luz y sombra porque en el 2013 se completaron o se incorporaron muchos de los temas que desde el 80 y desde el 77 incluso se han ido demandando para las reformas estructurales en México que tiene que ver con la información y sombra porque de una u otra manera se vuelve a confirmar una y otra vez que la principal amenaza la principal el principal enemigo del avance del derecho de acceso a la información y derecho a la información y derechos de las audiencias y libertad de expresión es la concentración de la gente es Televisa con todas sus letras es un corporativo que ya no solamente es soldado del presidente sino inmobiliaria de la primera dama así de ese tamaño ¿sí? curioso ¿no? todo este escándalo de la primera dama para encubrir al presidente que es en realidad el que cometió la irregularidad de no declarar el bien de su cónyuge artículo 41 de la ley general de los responsables de servicios públicos pero por otro lado para encubrir que la donación de la casa a Angélica Rivera en 2010 era y es un tráfico de influencias de Televisa a Peñerecho que entonces era gobernador y tráfico de influencias porque le estaba compartiendo un trato contractual con Televisa ningún contrato para que lo llevaran al presidente o para que lo hicieran bonito para los que ustedes quisieran pero era un contrato con una proveedora eso es relacionado a la ley entonces ya van con un show en donde lo que menos se menciona es eso Televisa o sea en ese grado de toxicidad hemos caído y eso es una de las digamos de los desafíos constantes que vamos a enfrentar como sociedad para lograr que esta batalla de 20 años no se vuelva a perder en la cosa de la demagogia muchas gracias